Hola Vanessa, pues aquí admirándola a usted porque yo digo que usted ha venido como que es una Barbie este día Exacto, modo de oficina, ¿qué tal? ¿Cómo está Vanessa? Muy bien, gracias, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios, mire Así es, mire que ahora nos ha sorprendido porque generalmente la vemos aquí y viene en su office para lista para bailar pero hoy nos queda esta pregunta porque hoy usted ha venido diferente, siempre hermosa, una mujer muy elegante ¿Y qué le ha parecido la plaza? Pues a mí me encanta, la mía es que acá, muy sano, con eso no le digo que de repente hay uno que otro problemilla pero si nosotros venimos enfocados, que es a distraernos, a disfrutar y alejarnos de las cosas que tal vez pueden ser toxinas para nuestra vida Así es, sí, la verdad que en el video anterior, que dio unas palabritas a usted, muchos suscriptores se quedaron preguntando más de saber de usted querían saber bastante de usted, me dijeron, mire, ¿por qué no le hizo más preguntas? mire, ¿de dónde es Vanessa? mire, ¿cuántos años tiene Vanessa? mire, qué muchacha más humilde, mire, qué muchacha más encantadora mire, esa muchacha me decían, qué bonito habla, es bien educada, es bien amable entonces, algunas palabritas que usted quiera decir Sí, claro, pues muchas gracias por estos bonitos comentarios y todo esto se lo agradezco a mis padres, a mis abuelos, que fueron los que me criaron y me inculcaron muchos valores así es que yo siempre mantengo el dicho, el respeto al derecho general, la paz entonces, por esta razón es que yo respeto a todo el mundo, yo le hablo a todo el mundo y pues trato de no meterme en discordias, en polémicas y pues, como les repito, el agradecimiento es para las personas que me criaron que han hecho un muy buen trabajo, todavía tengo cosas que debo mejorar como todo ser humano pero estoy en el proceso qué bonito, mire, qué bonito eso, que nosotros como seres humanos, tengamos eso, verdad que todo, primeramente se lo agradecemos a Dios, verdad y luego vienen nuestros padres, verdad, qué bonito su pensamiento, sus palabras, verdad, que usted dedica todo lo que es en estos momentos a sus padres, a sus abuelos y qué bonito, verdad usted actualmente sigue estudiando sí, claro, yo sigo estudiando ya se me hizo doctorado, creo yo ¿de veras? no, lo que se sabe es que cuesta salir de la universidad trabajo y estudio, no es lo mismo, cuesta o sea, que usted trabaja y estudia así es, yo trabajo y estudio y pues se me hace un poquito complicado, pero no imposible vamos a paso lento, pero seguro porque tenemos la mirada fija en la meta que es, primero Dios, algún día salir adelante y lograr tener esa licenciatura que tanto soñamos y poder ejercerla, por supuesto así es pero eso no significa que no tengamos tiempo también para divertirnos sanamente o como mejor nos agrave porque había personas que me hacían esta pregunta ¿y por qué necesariamente vas a bailar a la plaza? ajá, exacto entonces, ahora yo voy a responder por ti el caso es que yo soy capitalina 100% entonces, este es el corazón de nuestro San Salvador del Salvador entonces, a veces como que tenemos un poquito de menos la plaza por los acontecimientos pasados yo lo entiendo pero ahora la plaza está muy diferente está más segura si nosotros vemos así a nuestro alrededor vamos a ver un agente del campo un policía cerca siempre manteniendo el orden en la plaza a mí me gusta mucho bailar más que todo el género tropical la música en vivo cumbias, merengue, salsa, bachata esos son los géneros que a mí me gustan y pues yo prefiero venir a disfrutar un momento al parque y que, por ejemplo, ir a algún club nocturno esto no significa que yo los discrimine yo respeto mucho a las personas que van allá cada quien se divierte de su manera, por supuesto pero por lo menos la mía es venir acá prefiero venir acá porque encuentra la seguridad y es parte de distracción anteriormente usted nos explicaba que también le ayuda como que usted está con el nutricionista le ha dicho que eso le ayuda al ejercicio y qué mejor forma, dice usted, en el baile lo que sucede es que aunque no lo crean a nuestra corta edad por quizás los malos hábitos que teníamos desarrollamos enfermedades sin querer o a veces son hereditarias en mi caso, soy hipertensa entonces venir a bailar me ayuda mucho y de hecho me ayuda no solo con eso sino a bajar de peso a tener una mejor salud hasta mental porque yo llego a mi casa relajada tranquila, contenta, a dormir no llega cansada a pesar de que usted trabaja parte del día a veces sí, a veces no pero como hay un momento para todo hay un momento para descansar hay un momento para compartir con la familia hay un momento para divertirnos para todo, nosotros tenemos que hacer el tiempo entonces en este caso pues no me afecta mucho ah, qué bien y se podría saber qué es lo que está estudiando en la universidad sí, por supuesto, estoy estudiando ciencias jurídicas ah, ok, qué bonita carrera gracias qué le ha parecido ejercer eso? muy interesante muy interesante muy interesante pues ya empezamos a ponerlo en práctica ¿verdad? porque la práctica hace al maestro y pues seguimos aprendiendo siempre como todavía no hemos salido y aunque ya egresemos siempre hay algo nuevo que aprender ¿verdad? así es que yo siempre estoy abierta a nuevos aprendizajes a mí eso me gusta mucho aparte de eso estoy estudiando inglés el inglés que bonito sí, la verdad que sí ese idioma, como dice usted ¿verdad? te abre puertas en distintos trabajos porque hoy se está dando eso ¿verdad? de que si sabes la computación y el inglés como que eso te ayuda te pesa más un poco el currículum el currículum, así es y no necesariamente solo el inglés cualquier idioma diferente al nativo le abre puertas y después de inglés pues primero Dios yo quiero abordar otro idioma pero vamos paso a paso no hay que sobrecargar la mente y pues ahorita estoy con el inglés la universidad cuando termine el inglés pues primero Dios y si se puede pues si quisiera abordar otro idioma por si pasa que admirable usted mire, porque este aparte de que trabaja imagínese trabaja, estudia y todavía tiene dos se podría decir como dos carreras ¿verdad? porque tiene está estudiando para su licenciatura y aparte también está estudiando inglés sí, los sábados solamente pero igual ajá, pero siempre lo está estudiando casi cinco horas el día sábado ay, qué bueno eso ¿verdad? mantiene su mente ocupada sí, esto es importante que mantengamos la mente ocupada por diferentes factores primero porque nos queda menos tiempo a veces de pensar cosas negativas de caer en depresión de repente o de imaginarnos cosas del prójimo etcétera entonces una mente ocupada es una mente sana saludable que usted se mantiene siempre en esta sintonía tengo que hacer esto esta tarea lo otro el trabajo mi familia y pues usted es una persona por ratitos estresada pero feliz así es qué bonitas palabras y qué bonito como parte de consejo ¿verdad? que usted está transmitiendo a los demás ¿verdad? y qué bonito eso ¿verdad? de que bueno hay personas que me dicen mire pregunte la Bane cuántos años tiene yo le pido permiso a usted si puede decir la edad porque nos admira porque usted se ve bastante joven y tiene o sea ese pensamiento tiene o sea su mente bien abierta pero para cosas así que productivas las cosas constructivas que le ayudan a los demás sí recordemos que muchas veces para tener quizás una mentalidad así hay que equivocarlo así es correcto porque de los errores aprende uno aprende así eso no significa que yo ay siempre lo he hecho así ¿no? yo tuve muchos errores y desperdicie mucho tiempo pero yo ahora veo atrás y digo bueno hice esto hoy no debo hacerlo hoy debo de ser diferente debo de mejorar y pues ahora llevo así mi vida y me está yendo mucho mejor y me siento mucho mejor conmigo misma para contestar tu pregunta yo tengo 27 años en octubre cumplo 28 mire que usted es tragaño ¿no? ¿cree? sí sí es tragaño ya casi tenemos las tres décadas imagínese que son dos añitos de nada pues algún consejo para mantenernos así digo me incluyo ¿verdad? como mujer claro que sí ocúpese en algo que le gusta no todos tenemos los mismos gustos de repente a mí me gusta venir a la plaza pero tal vez a usted le gusta ir a escalar de repente a alguien le gusta ir a en bicicleta a cierto parque ¿me entiendo? enfóquense en lo que le gusta apasionense por eso llevenlo a cabo no solo lo piensen fírense al agua y van a ver que así es como se gana como dice el dicho el que no riesga no gana ¿verdad? así es y mantener siempre la mente ocupada en cosas positivas y así vamos a ser más felices y menos embarcadas la verdad que es un gran consejo Vanessa la felicito poca todito tiene razón usted en decir eso ¿verdad? que nosotros tenemos que mantener ocupadas nuestras mentes y ser positivo el día a día así es así es correcto y recordemos que todos tenemos gustos diferentes por ejemplo a mí me gusta estudiar yo quiero estudiar ciencia jurídica pero de repente alguien trae paramédico o alguien trae paramecánico o para ser un excelente zapateo todas las profesiones son importantes todas desde la persona que vende la verdura porque sin eso pues no llega el alimento a nosotros hasta los que arreglan zapatos las costureras las modistas todas las profesiones son importantes siempre y cuando lo hagamos con gusto con amor y con pasión entonces nos va a ir mucho mejor que bonito ¿verdad? y con el pensamiento desde cero ¿verdad? y poco a poco nosotros nos vamos con ayuda de Dios ¿verdad? sí a veces cuando cometemos errores fallamos o caemos pues es de todo ser humano pues nos levantamos y seguimos adelante así y pues y vivemos atrás no para volverlo a hacer sino que para ver si lo quisimos más para ya no seguirlo repitiendo así y sobre todo siempre buscar de Dios así es correcto porque sin Él no estamos más que bonito porque sí es correcto eso ¿verdad? que equivocarse es humano sí y aprender de los errores y sacar lo positivo de lo que ya no puedes hacer y lo que vas a hacer ¿sabes que yo siempre quise contar la historia? te la voy a compartir ah muchas gracias yo tomé la decisión de ya no suspender mi estudio porque tomé un ejemplo tan claro de una vecina muy amiga de la familia ella empezó a hacer su bachillerato de 45 años con 3 hijos adultos y 4 nietos no trabajaba tenían recursos limitados y ella de su ventesita de fresco yo me acuerdo que yo le iba a ayudar y a mí me gustaba mucho pasar con ella yo de ella aprendí un montón ahora ella se graduó como de 52 años de la universidad y ahora ella es una excelente odontóloga imagínese usted cuántos años tenía tenía hijos adultos tenía nietos y ella estudió sus sueños y ahora ella está súper bien es odontóloga le gusta lo que hace es una persona una mujer muy feliz y yo siempre pongo su ejemplo porque así como el de ella sé que hay muchos más hay muchos más y pues son personas que debemos admirar y tomar las cosas buenas de ellos qué gran qué gran reflexión esa con otras personas nos refleja y nos motiva a seguir adelante porque le voy a comentar fíjese que gracias por lo que usted me acaba de decir es muy bonito todo lo que me acaba de contar y le comparto créame eso porque lo mismo me sucede a mí con mi madre fíjese que mi madre ella por cuestiones de la vida ella le costó terminar el bachillerato pero ya mayor de edad dijo por qué no la universidad nunca es tarde y ella ya es graduada de la universidad mejor ella es licenciada y hace como unos tres años creo que se graduó imagínese y para la edad que ella tiene y yo digo guau si mi madre puede por qué no por qué no superarlo yo sé que nos cuesta porque la vida en el camino no es fácil es que el peor obstáculo somos nosotros mismos exactamente muy bien dicho sí es aquella psicosis que no está y será que lo voy a lograr y será que de verdad puedo y es que a veces me da araganería quiero salir con mis amigos es importante todo o sea porque la recreación todo es importante pero esforcémonos un poquito más y vamos a ver la recompensa porque igual a mí ahora me está costando un poquito más por el tiempo que yo desperdicía interiormente pero entonces ahora ya no lo hago ahora aprovecho cada segundo de mi vida lo más que puedo todo lo que ha expresado verdad y guau o sea de verdad le digo que usted es una persona muy admirable con pensamientos muy maduros demasiado madura en su pensamiento la forma de pensar la forma de analizar de expresarse y de reflexionar y qué bonito que cuando usted se expresa también se expresa como para motivación para los demás y eso es muy bonito sí es que recordemos que debemos de ser una luz para los demás nosotros de hecho una colega mía del trabajo acaba de hace poco se quitó la vida imagínese pasó tanto tiempo ella con depresión y ninguno nos dimos cuenta y es bien triste que las personas ya vengamos y digamos pucha que yo pude haber hecho algo entonces estas cosas a pesar que ella ya no está le hacen reflexionar y decir bueno no yo tengo que ser luz donde quiera que yo llegue y desde luego a algunos les vamos a caer bien a otros no pero siempre cuando mantengamos el respeto en medio de las relaciones pues no hay ningún problema entonces yo quizás por eso yo reflexioné al respecto y ahora trato de ayudar a las personas que puedo cuando me lo piden o cuando veo que lo necesitan pues trato de hacerlo créame un abrazo nunca le cae mal a nadie porque de repente los podemos ver sonrientes tranquilos pero por dentro no sabemos cómo realmente andan entonces hay que ser seres de luz hay que ser seres de bien ya dejemos de lado aquí en todos lados las críticas los roces las riñas las envidias las suzañas eso no te deja vivir bien eso te hace tener amargura en el corazón te hace ser mala persona porque te hace hacer cosas que no debes o hablar cosas que no debes y a veces no se imaginan el alcance que tienen muchos comentarios en algunas personas aquí nosotros vemos un montón de personajes en el parque pero créanme yo he hablado con la mayoría de acá y créanme que a veces yo sé que a veces las acciones dan comentarios negativos y todos tenemos libre expresión y yo lo entiendo y lo respeto y lo afirmo pero hay un límite hay un límite y hay un momento en el que cuando ya se pasan a comentarios ofensivos porque una cosa es la libre expresión y otra cosa ya es ser ofensivo ser grosero descortés entonces créanme que tienen un impacto bien fuerte en algunas personas y no nos vayamos lejos de acá del parque personas que puchica yo ya no quiero llegar ya no quieren salir de su casa se ponen debajo de la almohada porque siempre que en todo el mundo los está juzgando por lo que por lo que pasó aquí si tiene mucha razón vanessa la verdad que a veces nosotros y digo me incluyo verdad porque a veces nosotros incluso los que grabamos verdad a veces no sabemos que lo como usted dice verdad lo que puede impactar en esa persona así es este no solo por el video sino que la gente verdad las personas que no conocen empiezan a poner sus comentarios y como usted dice todos somos libres de expresar pero hay comentarios que a algunas personas les afectan si les afectan mucho y cualquiera podría decir ah pero es que si les afecta no debería de ir a la plaza pero esa no es la solución porque la plaza gracias a Dios nosotros acá caminamos libres para los que piensan el extranjero que vivimos bajo una dictadura es mentira no acá estamos libres como mejor que nos place y pues simplemente es un llamado para un poco la prudencia pues si de repente tienen algún comentario negativo ok pero hay palabras que pueden disfrazar y hacerlo sentir menos golpeado correcto entonces yo lo menciono acá porque se dio un caso de una muchacha acá que se sintió tan mal que ahora ya no viene ay de verdad ya no viene wow y es bien triste porque al final la muchacha venía a divertirse y es bien triste ahora que ella siente eso que la señalan la justa y yo le digo bueno es de todo ser humano equivocarse te equivocaste da tu cara levantate ignoralo malo agarralo bueno y aprende de lo que sucedió y listo pero solamente era una observación mía no es una incumbencia quien lo quiera tomar de acuerdo y quien no pues no hay ningún problema solamente es un consejo de vida que nos puede servir a todos porque recordemos que no hay que hacer lo que no nos gustaría que nos ha hecho correcto si créame que yo le comprendo todo lo que ha expresado lo que ha hablado de la persona que me impactó eso que comentó de la persona que se quitó la vida con perdón la expresión en la que decimos y también como se llama y dejó una niña pequeña wow tenía 5 años tiene la niña de verdad quedó huérfana además que lamentable si realmente ha sido un impacto para todos pero de que nos sirve ahora decir tú chica yo pude haber hecho algo eso nos ayuda a ver más allá de lo que está a la vista así es entonces yo sé que de repente andamos amargaditos y con ganas de tirar al buen salvadoreño el veneno que estamos dentro pero no miren mejor vengas a tirar así en la bailadita o donde a usted le guste vaya a su balneario vaya a gritar vaya a cantar vaya a jugar fútbol o lo que sea que le guste hacer y eso le va a ayudar mucho y créame que yo a veces cavar como usted dice aquí en la plaza te da de todo entonces yo a veces lo que hago es eso verdad respirar contar hasta 10 porque a veces las personas comentan a veces se le quedan viendo a uno lo critican pero en realidad solo Dios conoce nuestros corazones y uno dice wow si supiera lo que está en mi pensamiento que yo soy de esas personas que me gusta apartarme un poco evitar un poco porque no me gusta o sea como dice usted verdad entrar en polémicas problemas ni nada de eso yo vengo aquí a este también como dice usted parte a distraerme vengo a hacer contenido a pasarla bien y tratar de llevarlo bien con todo que eso bueno recordemos como le mencioné anteriormente lastimosamente ni el oro te salva de las críticas que es muy poquito kilate que es muy grande que no me gusta esta forma que es redondo yo lo quería cuadrado me entiende entonces aquí para gusto los colores así es lo único que solicita un poquito más de empatía tal vez así hay que ser empático que nos cuesta si usted se ha dado cuenta yo tengo un concepto similar al suyo y soy casi igual que usted que yo cuando veo algún disturbio o que ya empiezan con alguna broma pesada pues yo me hago a un lado y eso es todo pues yo respeto a los que proveen pesados pues cada vez me gusta de hacer las cosas como mejor le parece pero si hay algo que a mí no me parece pues yo me callo y me hago a un lado y aquí no ha pasado nada que bonito todo lo que ha expresado Vanessa le agradezco infinitamente verdad todas esas palabras que usted ha dado aquí en el canal verdad los consejos las motivaciones parte de su vida historia anécdota este de verdad muy admirable de parte suya y gracias por dedicar este tiempo verdad aquí en esta entrevista y que Dios la bendiga y que pase un excelente día gracias mini popa también para mí ha sido un enorme placer poder conversar con ustedes y pues las personas que van a recibir este mensaje a las que les parezca bien pues muchas gracias y a las que no pues también muchas gracias los esperamos acá cuando gusten estamos con los brazos abiertos y a que se suscriban al canal de las mini popas también eso es importante que linda muy amable así es y pues para mí ha sido una excelente tarde haber conversado con ustedes y pues seguimos acá en la fiesta sí que vaya el gusto ha sido mío créanmelo gracias que tenga un bonito día muy bien Gracias.